La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.056 pesos con 37 centavos, subió. El petróleo de referencia Brent cayó hasta los 80,05 dólares por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 837 mil pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país.